Muelas del Pan es un pueblo bastante tranquilo, la gente es muy agradable. El pueblo tenemos de habitantes 450 durante todo el año, lo que es verdad que en verano se llena el pueblo. Tenemos bastantes cosas para poder hacer turísticamente. La que es la presa en tema de pesca y de turismo es un embalse muy demandado. Una cosa que tiene buenas Muelas es que aunque sea un pueblo pequeño, tenemos la guardería, también tenemos el colegio Miriatur. La economía antes de crearse la central era de hacer cacharros de barro. Mi padre es uno de los que ha recuperado parte de las piezas de alfarería y luego también ha pasado que mucha gente como mi madre ha trabajado en la central. Concretamente 48 años y hay gente que sigue trabajando en la central. Todo lo que supuso el boom de la construcción de la presa fue puestos de trabajo, mano de obra y cambiar la vida para lo mejor del pueblo. Tanto el polideportivo como la piscina se ha hecho gracias a los impuestos que han recibido de la central. El cambio que surgió, pues ahora mismo donde estamos, esto no existía. Esto sí, bueno, ha cambiado para mejor, eso está claro. No. 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 No.